Música Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde, en la voz de Nathan Díaz Un hombre desde Hong Kong quien pidió que su nombre no fuera mencionado escribe para preguntar, Pastor John, cuando llegamos a la condición de Saúl según se describe en Hebreos 12, 15 al 17 donde se colocó en un lugar donde no halló ocasión para el arrepentimiento He sido cristiano durante toda mi vida pero he caído profundamente en el pecado sexual durante un periodo de muchos años incluyendo la pornografía, relaciones fuera del matrimonio con la esposa de otro hombre y la prostitución Nunca he dejado de luchar contra esos pecados y los aborrezco y me alegra decir que recientemente Dios ha hecho una obra en mí para liberarme de la relación adúltera con la ayuda de mi pastor y otros cristianos lo que me hace creer que Él aún le importa salvarme Sin embargo, a veces me encuentro impotente contra estos pecados sexuales y temo continuar desviándome al vicio sexual tal como se describe en el versículo 16 y termino en un lugar donde no hallo ocasión para el arrepentimiento y además termino cayendo de la gracia ¿Cómo puedo superar mi impotencia ante el desvío a mi pecado y evitar que mi corazón se endurezca hasta el punto de no poder arrepentirme? ¿Mi pecado sexual me ha hecho no apto para ser salvo? Tony, creo que voy a necesitar hacer una breve oración antes de empezar Sí, debemos hacerlo Padre, no soy capaz de traer la liberación aquí pero tú sí lo eres tú sí lo eres tú sí lo eres y tu palabra puede hacerlo así que ahora te pido que vengas en ayuda a este hombre y estoy seguro para una gran cantidad de otras personas y que hagas el milagro que tu palabra tiene el poder de realizar por medio de tu espíritu en el nombre de Jesús Amén Vamos a empezar tomando la última frase Impotencia ante el desvío a mi pecado En primer lugar, creo que debo decirle a este hombre de Hong Kong en los términos más enérgicos posibles que debe levantar sus manos caídas fortalecer las rodillas que flaquean enderezar su senda y gritarle en la cara a Satanás con el máximo de sus fuerzas si es necesario y con los puños cerrados y los dientes apretados No soy impotente Dios no me hizo para desviarme No soy una medusa en la corriente de la lujuria Dios no creó a los seres humanos para eso Esta no es la razón por la que Cristo murió por mí Esta no es la razón por la que me dio al Espíritu Santo Esta no es la razón por la que soy una nueva criatura en Cristo No soy impotente No soy impotente Tengo a Cristo Tengo al Espíritu Santo Tengo la sangre de la cruz del Hijo de Dios Tengo la esperanza de gloria Tengo toda la palabra de Dios Tengo las promesas de la gracia No soy impotente No soy impotente Dios quita esa mentira de mi vida En segundo lugar Siempre que los hombres y las mujeres juegan el papel de víctimas como si la lujuria se tratara de un enemigo omnipotente y ellos se sienten impotentes ya perdieron Es notable y maravilloso que este hombre se haya enfocado en el libro de Hebreos Y en particular En la advertencia de que llega un punto en que nos vendemos como esclavos impotentes de la lujuria donde ya Dios no nos da la capacidad de arrepentirnos y hallar perdón en Cristo Eso es cierto Eso es un buen lugar en que Él debe enfocarse El libro de Hebreos Todo el libro está escrito para darnos la ayuda para perseverar en la fe y en la obediencia hasta el final y para enfrentarnos cuando jugamos el papel de víctimas y fingimos que no tenemos recursos contra los poderes del pecado Vamos a colocar frente a nosotros el texto que a este hombre le preocupa Es Hebreos 12, 15 al 17 Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida Porque sabéis que aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado pues no halló ocasión para el arrepentimiento aunque la buscó con lágrimas Wow Este es un buen lugar para ir cuando un hombre está a punto de venderle su alma nuevamente a la lujuria Hubo un punto en que Dios se apartó de Esaú Esto quiere decir que Esaú endureció su corazón de manera tal que incluso su llanto en búsqueda de arrepentimiento fue falso desde la raíz Él buscó el arrepentimiento con lágrimas pero eran falsas no eran lágrimas de un penitente Ya no podía derramar verdaderas lágrimas de arrepentimiento Sus lágrimas no eran de verdad Él quería la bendición Él quería la seguridad Él quería los dones Él quería la herencia Él quería el cielo pero Él no quería a Dios Él amaba este mundo Él cambió algo infinitamente valioso por un plato de lentejas Así que la batalla fundamental que se debe pelear la cual se puede pelear y se puede vencer es la batalla de no ver al mundo de la manera tan enormemente distorsionada como lo vio Esaú Él consideró la herencia prometida por el Dios Todopoderoso y consideró el plato de lentejas Digamos que él consideró posiblemente un vistazo pornográfico o la posibilidad de lanzarse tras una prostituta y pesó las dos cosas mentalmente en la balanza Tengo el goce de disfrutar a Dios eternamente por un lado y tengo el momento fugaz de un clip pornográfico del otro lado Y en su mente sucede el gran escándalo del universo El vistazo pornográfico pesa más en la balanza Le pareció más precioso, más deseable, más hermoso, más satisfactorio Y consideró pobre a Dios y sus promesas infinitas que se desvanecen como el polvo Lo que cada hombre y mujer necesita comprender es que en cualquier momento en que cometemos ese escándalo Dios puede apartarse de nosotros y ya no volver con sus mandamientos perfectos su justificación perfecta Pues cada vez que lo hacemos le estamos diciendo vete, vete Prefiero mi plato de lentejas antes que a ti El libro de Hebreos está perfectamente dispuesto a decirnos y lo hace vez tras vez tras vez con las advertencias más enérgicas posibles que hay un momento en que es demasiado tarde y el demasiado tarde es cuando ya no puedes arrepentirte genuinamente Si puedes arrepentirte, amigo mío de Hong Kong Dios tendrá misericordia de ti ¡Oh cuán paciente es Él! ¡Oh cuán cientos de veces Él ha estado dispuesto a volver a ti y a mí! Ninguno de nosotros merecía que Él volviera una sola de esas veces Ni siquiera una Pero no sabemos cuándo lo habremos echado de nosotros por última vez Y vamos a dejar esto en claro Si Él jamás regresa es porque nosotros lo hemos echado Somos nosotros los que elegimos el plato de lentejas de la lujuria Somos nosotros quienes lo echamos Vete, estoy harto de ti, no te quiero Quiero mi plato de lentejas Lo quiero ahora y no a ti Nosotros lo hemos echado Y eso de echarle la culpa a Dios aquí es la vieja jugarreta de hacernos las víctimas para justificar nuestros deseos Así que nuestra respuesta a la pregunta de nuestro amigo de Hong Kong ¿Cómo puedo superar mi impotencia ante el desvío a mi pecado? Es que abras tus ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Mientras consideras lo que dice claramente la palabra de Dios El claro evangelio de Dios Las claras advertencias de Dios Las claras promesas de Dios Que son diez mil veces más preciosas que cualquier escape sexual Abre tus ojos para ver la realidad tal cual es Deja de ver la distorsión Deja de ver la euforia efímera De un momento sexual fugaz Como algo más valioso que heredar la gloria de Dios Mira, mira, mira la realidad Y casi no hay ningún libro en la Biblia Como el libro de Hebreos para ayudarte a hacerlo Esta es la razón por la que está ese libro ahí Es sorprendente El libro existe para evitar que los cristianos profesantes Se conviertan en Esau Es por eso que ahí está Él tenía su dedo en el pulso del libro Es por eso que el libro existe Tengo un amigo que se memorizó todo el libro Y hace unos meses se lo recitó a su iglesia Todo el libro A fin de no convertirse en un Esau Me atrevo a sugerirte Amigo de Hong Kong Me atrevo a sugerirte Memoriza Hebreos en tu combate De eso depende tu vida Tu problema principal es que vas y vienes Con una vista distorsionada de este mundo El libro de Hebreos es la perspectiva Absolutamente perfecta del mundo Incluyendo el adulterio La pornografía Y cualquier forma de lujuria El libro fue escrito para ser el lente Que te colocas en cada ocasión Que comienzas a ver el mundo De una manera distorsionada Úsalo Abre tus ojos a las claras promesas de Dios Que son diez mil veces más preciosas Que cualquier escape sexual Como ves Tu pregunta salió del capítulo 12 Usa el lente del capítulo 12 Hay una gran nube de testigos Que terminaron la carrera Se han alineado A lo largo del circuito De competencia De tu vida Y te están gritando Desde el capítulo 11 No eres impotente Por fe lo puedes lograr Por fe puedes escapar De la lujuria Y de la pornografía Por fe lo puedes lograr Y esa gran muchedumbre de testigos No se convirtieron en Esaú Y esa gran nube Finaliza con Jesús En el versículo 2 Del capítulo 12 Así que Permítanme concluir ahí Mira a Jesús Amigo de Hong Kong El autor y consumador De tu fe Quien por el gozo puesto Delante de él Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza Y se ha sentado No como Esaú A la diestra del trono de Dios Lo hizo por ti Y lo hará en ti Míralo a él Mira la realidad tal cual es Fortalécete en la gracia Recuerda que no eres impotente Y haz morir la mentira Cuando aparezca Esperamos que te haya edificado Este episodio Si deseas escuchar Otros episodios Puedes encontrarlos En nuestro sitio en internet SomosSoldados.org Gracias por escucharnos ¿Cuál es el día de la mañana? ¡Has visto! ¡Has visto!